En la situación de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que habrá consecuencias si Rusia decide intervenir militarmente en este país. Durante una conferencia de prensa, Obama amenazó al gobierno ruso y señaló que Estados Unidos, sin duda, se pondrá del lado de la comunidad internacional para afirmar que habrá costes en caso de una intervención militar en Ucrania. Igualmente, el mandatario estadounidense señaló que, de confirmarse, la fuerza de seguridad rusa en la península de Crimea sería considerado como una violación a la soberanía del país europeo. Obama expresó que esto representaría una interferencia en asuntos que debe decidir el pueblo ucraniano.